¡Suscríbete al canal! ¿Por qué digo que extravagante? Porque iba a entrar a las 8 y probablemente entre a las 8 y media Minutitos más, minutitos menos Al final de cuentas yo siento que de eso se trata la casa De estas experiencias que no le gustan a Poncho No, rayos, rayos Pero al final también es cosa de situaciones O sea, tampoco es muy fácil armar un escenario y ya tenerlo listo A veces se puede tener algún error como cualquier humano lo tiene El día de hoy el tema se ha tratado de cómo se están viendo los famosos Unos bien elegantes, la Wenchis, Poncho, Barbie La mayoría está bien elegante, Nicola, Emilio, excepto Pues sí, Sergio porque pensó que nada más iban a hacer una actividad chafita Después de eso podemos ver cómo Wenchis luce un vestido negro bien, bien bichota Empoderadísima Y el tema aparte de eso fue Sergio El día de hoy Sergio va a mostrar una actitud que muchos están atacando Mientras tanto Sergio pues está tranquilo, no ha hecho ni dicho nada Simplemente está caminando Y o sea, como cuando la Barbie se fue y se aisló Pues sí, estaban diciendo No, pues ya déjenla Así lo tienen que hacer a Sergio Porque Sergio también tiene que estar en su trip y en su mood Ya que cada quien tiene su personalidad Y puede ser que Sergio pues sea broma, guión O tal vez nada más se quiera aislar un poco Y ya el domingo regresa O sea, todos necesitamos un respiro Y puede ser que eso tenga Sergio Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao ¡Gracias!